¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz jueves para todos ustedes! Por aquí nosotros ya vamos de salida. Déjenme les platico. ¿A dónde vamos? Ahorita nosotros no estamos saliendo, pero ¿qué creen? No me lo esperaba. Tanto tiempo estuve buscando, buscando, buscando en línea las sillas que faltan de mi comedor y resulta que hoy nada más me metí por pura curiosidad. Por pura curiosidad dije de repente tengan una, dos y resulta que tienen seis sillas disponibles acá en la tienda, pero en la que está en Trasview. Tienen las sillas, las que yo ocupo. Y pues yo ya quiero, ya quiero tener ese comedor ya como quien dice completo porque lo tengo a medias. La mitad de sillas sí, la mitad de sillas no. Tal vez algunas personas ni cuenta se han dado porque casi no grabo mucho ahí, pero no se ve bien. Solamente estaba esperando que las tuvieran en la tienda. Siempre chequeaba y ya tenían mucho que no y que no y que no tenían, pero ahorita ya las tienen. Así que ya las ordené en línea y ahorita las vamos a ir a recoger porque no tienen entrega. Tiene que ir uno a recogerlas. Así que vamos aquí en la venecita. Esperemos no nos falle. Esperemos no nos falle la venecita. Así que acompáñenos. Ya vamos a tener nuestro comedor completito. Y por acá está Melani. Está comiendo. Estoy enojada. ¿Por qué? Porque afuera en el carro dejé este papel que es para la, es un permiso para poder parquearte ahí en campus, en la escuela, pues en la universidad. Y se mojó y como es de pegamento yo creo que no sirve cuando se seque. Entonces, ok, bueno, a ver si sí porque si no va a tener que pagar dinero para otro. Genial, los dejó ahí. Y ya ven que ahorita el tiempo está bien loco. Está bien bipolar el clima. Está bien soleadito y de repente empieza a llover. Ha estado lloviendo. Para atrás los días pasados ha estado lloviendo. Todos los días está soleado y de repente se nubla y empezó a llover. Y ella en lo que saliste casi nomás los agarraste y los dejó ahí. Y que empieza a llover y ya se mojó. Bueno, pues vámonos. Entre más rápido mejor. Ay, está media grande. Como que me siento muy diez cortos. Como que estamos retirando el freno. Bueno, ya nos vamos. Entre más rápido mejor. Bueno, ya nos vamos. Bueno, ya nos vamos. Vamos a ver si ya nos las tienen. El día que vine ya las tenían allí en un carrito allí casi al lado de la puerta. Ahí está el sol tan caliente. ¡Mientísimo! Si no me voy a ir tampoco. Pregunto. Ahí está, amiga. Ya andamos aquí en la tienda, pero ¿qué creen? Miren la puerta que tenían tres sillas, pero blancas. Yo no las quiero blancas y estaba preocupada. ¿Qué tal que si no las tienen? Pero se equivocaron de color. Estas son las que yo quiero y sí las tienen aquí en la tienda. Miren, ahí están. Ahí está una. Acá arriba está la otra. ¿Dónde está la otra? Por aquí mire la otra. Sí las tienen. Ay, qué bueno. Ya estaba yo bien preocupada. Dije, vine hasta acá y nada. Hay que decirles. Porque capaz que se venden, que se las llevan y entonces nos quedamos pensando. Y no tienen seis, nomás tienen tres. Yo creo que allá tienen los tres. A lo mejor es el otro otro otro. Aquí andamos buscando unas cortinas de una vez. Aprovechando. Unas cortinas para la cocina. Para que ya esté completo ese espacio. Ya sus sillas, el comedor, las cortinas. Pero. Ay, es todo difícil. Quiero unas blancas. Mira estas, pero están muy transparentes. Muy, este, brillosas. No, no. Las que miramos, las que dijiste, esas se ven bonitas. Y estas se ven bien, pero están muy brillosas. Y luego ahí como da mucha luz, no van a lucir. Tiene que ser una que sea media gruesa. Para que luzca. Hay muchas, pero. Estas están muy. Yo digo que estas de acá, que dijiste. Están bonitas. Estas están muy bonitas. Y el diseño también. Yo digo que están perfectas. Ese es uno nada más. Un panel. Ocupa dos. Hay beige. Y hay blancas. Pero como la pared es gris. No van a resaltar. Si ponemos beige. Quiero unas blancas blancas. También hay de estas otras como bien brillosas. Pero créanme que como que no. Como que la tela. Quiero que esté un poquito más tiesa. A ver esta. Sí, esta está como yo quiero más tiesa. Y las voy a poner así pues. No las voy a poner ni agarradas. Pero de eso no hay, mija. No. ¿Por qué anda buscando? No hay niña para escoger. Ay, esta es con la de tu cuarto, mira. Esta está muy dura. ¿Te gustan los diseños de adicionales? Dijo Tupac que en la casa es más como figuras. Como cuadro y así. Ajá. Ese es redondo. Oh, dijo que café. Porque la pared está así. Como que me entiendes. O ese. Mira, este está bonito. Oh, este le va a dar elegancia. Sí, este me gusta porque dijo paredes grises, cortina blanca. No va a distinguir uno gris. Este está muy bonito ese cuadrado. ¿A que sí? Pero lo largo, ¿cuánto era lo largo? 42. Ok, ya va. Está bonito, ¿eh? Estos están bonitos, pero son grises y no va a resaltar. Y como todo lo de la cocina es café, la mesa es café. No café oscuro, pues. A ver este. ¿Ven las diferencias? No, siento que aquel. Este es súper duro. A ver cómo se ve. Ya cayó un aguacerazo, así que no nos vamos a poder ir hasta que deje de llover. Si no, se nos van a mojar las sillas. Mientras les voy a andar mostrando aquí en la tienda. Tienen descuentos. ¿Qué más iba a llevar nada más eso? Ya hemos visto lo de colchas de camas. ¿Eh? De colchas de camas. Ahora que tu papá cambia el piso, voy a cambiar mi colcha. Mi colcha quiere una color de... que tenga color de rosa. Grisco. ¿Eh? No. A lo mejor las colchas también están en oferta. Vamos a ver. No queda para llover. Ahí está. plantota están en cleras también aquí a ver si para de llover rápido porque si no se va a hacer tarde vamos a ver las colchas las colchas, una blanquita una gris tiene una gris no, no colcha no, unas como esta ay pero tanto diseño no, porque tienen tanto diseño es que es queen queen pero agarro king porque salen bien cortitas ahí abajo están full queen full queen, no tienen king no tienen king mira aquí estas de arriba son king esas aparte que salen baratas las puedes estar lavando y no se descomponen y ya nada más les ponemos los cojines al gusto está bonita ¿no? a mí sí a mí también voy a ir viendo a ver si hay cojines si no cuando haya cojines la compro porque hay veces que no hay ni cojines ni nada es que mi colcha que tengo todavía es desde el otoño y hasta se va a llegar a tres otoños no hay más colores ya sé colores del que la quiero todo gris mira ya tenemos aquí encuentran de todo en esta tienda todo al gusto mira para decorar el cuarto mi niña mi casa es de niña aquí tienen los cojines mira no de baño yo no quiero ya nos agarró el aguacerazo híjole nos agarró el agua y ahorita que la sacamos no estaba tan res ahorita sí ya está más res cuando empezamos a apagar ya estaba bien soleado si puedes está como que el cielo se cae y no se cae de agua ay no ¿para qué traigo la chamara? a mí me la puse ¿no se moverá? ya traemos ahí miren ya enfilita ay ya traemos las sillas hasta que por fin por fin por fin ahora sí ya ya vamos a tener completo ahí esa parte de la casa y pues con paciencia lo que sigue porque no está fácil llenar una casa de muebles no está fácil así como llueve de repente para ahorita ya salió el sol ya no está lloviendo y hicimos una paradita aquí rápido porque ya es bien tarde y mis criaturas van a tener hambre ya cuando lleguemos es como una media hora voy a comprarles aquí un platito de comida china para que coman aquí ya la hemos probado en otras ocasiones y está bien buena tienen por seguridad tienen el restaurante cerrado y nada más pagas y ya te dan ahí tu comida ordenas por teléfono y sí está mejor así porque es más seguro aquí está la comida que compramos comida china está bien buena porque esa la hacen en el momento no es ya que está ahí sino que la preparan especial aquí está el arroz los sírvanse de lo que quieran poquito de cada una si quieren o con unas pinzitas si es más fácil quieres una donita papá mira una donita quieres una dona está buena es una dona ¿te gustan las donas? agárrala aquí está todo esto todavía no los destapo porque se van a enfriar aquí hay espagueri también el arroz ¿es el mismo que es? sí sí, sí, es lo mismo sí, es lo mismo y estos son de de este sésame échense arroz y por eso es bastante arroz también este es pollo con camarones y vegetales este es espagueri échense bastante porque es bien harto arroz mira el espagueri yo pensé que los pastos estaban más chiquitos están bien grandes también llenos también llenos ahí está el espagueri ahora vamos a comer porque este se enfrió mi hijo ven ¿qué te sirvo hijo? ¿pollo? aquí está mi platillo sí van a ser cuatro pero como compraste el espagueri el que me voy a comer yo y aquí estas niñas ya están comiendo y bueno está como Melanie que se reí mucho cuando come y aquí está Christy y Betty ya sí Betty no comió ya se llenó dice y acá están mis criaturitas provecho miren pues así es como se ve teníamos esas sillas de la otra para cabalar pero ahorita yo ya voy a poner todas las sillas y ya va a quedar bien bonito miren así lo teníamos bueno esta estaba más para acá y las otras para allá pero ahorita sí nos sentamos y ahí voy a poner la cortina que compré ahorita les muestro cómo es la cortina y donde vamos a poner la cortina miren acá tengo las acá tengo las sillas ya las tengo acá miren traen su etiqueta miren estas sillas yo las he visto en otros lados online Wayfair o cualquier otro lugar están a 200 y no sé cuánto 200 y tantos y aquí en Adcom las tienen a este precio por eso las busqué tanto y en esa tienda porque fue donde me quedaban más baratos que en cualquier lugar y sí compré esta colcha bueno no es colcha es como cubre camas no es una colcha gruesa miren así es así es sí lo compré porque hay veces que no encuentro hijo hay veces que no encuentro y ahora sí encontré y se me hizo bueno el precio para mi cama lo voy a guardar y ya después busco los cojines les voy a mostrar cómo se mira ya con todas sus sillas como debe de ser ya se mira bien bonito ahora sí el comedor falta lo del centro lo estoy lavando ya después le quiero poner una decoración como más elegante para que se mire más bonito esta parte de la cocina les quiero grabar ahorita para que ustedes vean sin cortina cómo se ve a ver desde otro ángulo cómo se mira ahora sí se mira completo no que estaba a medias como que no no era completo ya mañana le vamos a poner la cortina también así se ve bien pero siento que le va a dar más elegancia ya la cortina y ya de repente si pongo un cuadro aquí quiero poner algo aquí porque está muy solo ese espacio y pues ya va a ser todo lo que faltaba aquí en esta cocina mi comedor y ya pero pues así se ve bien bonito ya bien bonito con todas sus sillas ya quedó por fin quedó bien completo también me va a faltar lo único uniquito el cristal que voy a encargar para ponerle que no se me maltrate no se me echa a perder no se me raye no se me manche le voy a mandar a hacer un cristal para protegerlo pero ya está ya está ya está ya está pues ya nos vamos para arriba ayer Betty no me quiso hacer jalón con eso de que a veces sí a veces no ayer no miré mi mi programa que yo estoy viendo pero hoy sí hoy sí hoy sí nos toca como quiera lo grabamos por si por si no podemos verlo lo grabamos miren aquí el sillón ahorita lo pongo así y después lo devuelvo a veces ni lo devuelvo lo dejo así porque diario estamos viendo el programa pero cuando me da flojera sí lo devuelvo miren pero sigue igual aquí limpiecitos cables que nos sacó mija de tus cables que iban a enchufar ok y ahorita pues nos vamos a sentar aquí miren a mirar la tele bien a gusto a ver a ver vamos a hacer un juego a ver quién conoce más a Wendy si Melanie o su prima su prima va a decir pero su prima no es su hermana pero se conocen tan bien yo pienso que se conocen muy bien vamos a descubrir a ver quién conoce más a Wendy son cuántos eran 15 pregúntale a la de arriba no le pusiste nada como bueno quedan 16 o 15 la primera pregunta dice cuál es la bebida favorita de Wendy ya tienes que decirlo se acabó tu tiempo water si si ya cuando lo agarras es porque tiene la respuesta si no no lo agarres así va a ser miren el limoncito lo van a agarrar si saben la respuesta si no no pregunta número 2 su restaurante favorito pregunta número 3 qué música le gusta o cantante corridos eeeh chino y mi chino 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 número 4 cuál es su nieve favorita fresa ¿de qué? ¿de qué? bluebird fresa de leche fresa fresa de leche ¿qué? ¿cuántos puntos van? van dos y dos oh dos y dos oh 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 a ver número cinco ¿cuándo agarró sus frenos? ¿cuándo tenía dos años? ¿fue en el junio? cuando tenía ¿tiene que ser el mes? ¿el año nomás? el año no 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 ella en los últimos años oró ahora y tú 14 ¿quién hizo el año ¿18? tu me dijo justo eso ¿2017? jú ¿estharma? jú no es sobre hago nosotros es sobre que no le gusta que uno esté mirando al pueblo ya paga eso me fastidia tengo dos cuando vete está mirando algo yo estoy mirando algo que nos gusta para dormir y dice apaga eso que le molesta a ver la número 7 en qué quiere trabajar o qué quiere estudiar en qué quiere trabajar o qué quiere estudiar a ver pregunta número 8 qué raza de perro le gusta número 9 cuándo es su cumpleaños 5 6 5 el 6 de mayo de 2015 a los cuantos pregunta número 10 a los cuantos años quiere tener novio pregunta número 11 qué nombre le hubiera gustado que no fuera wendy si no fuera ya ok yo creo que sí no 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 pregunta número 12 su holiday preferido pregunta número 13 prefiere calor o frío pregunta número 14 cuál es la comida que no le gusta no 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 there's like there can be another answer así es otra la respuesta ya es otra respuesta hago hago mimos para que me entiendan a ver que la diga língua sí o no lógica mija lógica cuál es su comida que no le gusta no hay ninguna comida que no le guste la respuesta que no hay ninguna comida que no no le guste números 15 cuál es su size de zapato el pilón cuál es su postre favorito qué es su este flan no ya sé no choco flan flan brownies no, no, no no, no 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 vamos a ver quién conoce a ver ustedes voy a dar unos segundos quién creen que conoce más a wendy su prima christie o su hermana melanie vamos a ver uno dos tres tres cuatro cinco dos tres tres cuatro tres Cuatro, cinco, seis. A ver. Uno, dos. Uno, dos. Me falta una pregunta. Mira, Cristi agarró seis respuestas buenas. Y tú el resto, pues son 16 preguntas. Sí, pero adivinó muchas a pesar de que es su prima y sabe mucho de ella. Uh-huh. Nosotros no hablamos de eso. Bueno, yo te amo. No. Y si nos hablamos de eso, no es como si voy a romper. Sí. Como cuando uno dice que no va a hacer esto, yo me digo, ¿qué es su color blanco? ¿Qué es su color blanco? Blanco. ¿Tuerpo blanco? ¿Cómo no hablo blanco? Sí. Es mi color favorito. Uh-huh. No, tus shorts son blanco. No, ¿qué es el color blanco? Orange. Orange. Ahora sí, ya la despedida. Si quieren más videos como estos o diferentes, pero que también sean como así, como adivinanzas. O uno de tu pa y yo, o a ver quién lo conoce más a tu pa o así. Y déjennos saber en los comentarios si quieren más videos como estos, adivinando a ver qué tanto nos conocemos. Déjennos saber, por favor, para compartirles otro video así. Uh-huh. Sí. Y si les gustó este video, regálannos su like. Un like. Y suscríbanse. No se les olvide. Si no están suscritos, pues ya nos despedimos. Gracias por mirar este video. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un lindo día, una linda noche, dependiendo de qué lugar nos estén mirando. Bye. Bye.